De Manuel Paíno, hoy leemos la novela corta de título Pepita. A pesar de los elevados puestos que ocupó Manuel Paíno y de su larga carrera política, es más conocido como escritor que como estadista, y si de su obra de economía queda poco, su renombre como literato durará aún largos años. Ahora damos comienzo. Espero que esta novela corta te guste. Pepita. Una novela corta de Manuel Paíno. Capítulo primero. El capitán y su teniente. ¿Qué hay de nuevo, mi capitán? Poca cosa, teniente. Una partida de doscientos caballos debe acercarse dentro de ocho días con la intención de entrar al pueblo y saquearlo. ¿Y la batiremos, mi capitán? Es cosa de pensarse, teniente Dávalos, porque esos hijos de Satanás, según me han dicho, están muy montados y armados. Entonces tendremos que volver a grupos, contestó el teniente, sonriéndose sardónicamente. ¿Volver a grupos? Eso no, interrumpió el capitán algo colérico. Una vez que entremos en batalla... Esa es la dificultad. ¿Qué quiere decir eso, teniente? Nada, mi capitán, nada. Esos hijos de Lucifer están bien armados y bien montados y... ¿Y si pudiera ser una legión de fantasmas que... ¿Con que si se acercan saldremos a su encuentro? Sin duda, respondió el capitán arrojando una mirada al teniente Dávalos, en la que se traslucía una de esas resoluciones enérgicas que sólo Dios tiene el poder de cambiar. El teniente bajó los ojos. Una sonrisa convulsiva pasó por sus labios, y sus mejillas aguardientosas se pusieron un poco pálidas, mas haciendo un esfuerzo contestó. Bien, muy bien. Esas fiestas son las de... del teniente Dávalos. Si los enemigos están bien montados, tanto mejor. Por favor, tendremos cosecha de excelentes caballos para los valientes muchachos. Pero siempre sería bueno, mi capitán, el indagar cómo andan las cosas, porque si los realistas son menos, no sería prudente exponernos a un lance. Los militares siempre tienen necesidad. Exponerse, si no es usted de mi opinión, teniente, entonces... Los conventos están abiertos a abrirse una corona y vestir un salla. Y buenas noches. Mi capitán, respondió el teniente, mordiéndose los labios. Usted fue el que primero hizo estas reflexiones. Pues bien, ahora no reflexiono más. Y repito, que si los rebeldes se acercan, los batiremos. Muy bien, yo estoy a las órdenes de usted, y a la hora del peligro veremos. Los dos interlocutores se hallaban en un cuarto mueblado con dos casillas de madera blanca, una pesada mesa con una carpeta de paño azul, y en un rincón un catre con fina sobrecama y aseados almohadones. Era el aposento del capitán, el cual era hombre de mediana estatura, sumamente delgado y un tanto pálido, de manera que a primera vista se le podría creer débil, enfermo e incapaz de llevar a cabo ninguna empresa militar. El teniente daba los, por el contrario, era alto, de anchas espaldas y muñecas gruesas. A su rostro tostado y enrojecido por el sol, daban sombra a un espeso bigote y unas alborotadas patillas, y sus ojos algo torvos y hundidos, completaban el aspecto casi feroz de su fisionomía. La luz vacilante de una mecha de aceite chisporroteaba de vez en cuando, y entonces marcaba distintamente el contraste de las fisionomías de esos hombres que, durante el diálogo que acaba de referir, habían permanecido en pie uno enfrente de otro. La escena pasaba en un pueblo del departamento de Morelia, y es inútil decir que era la época de la independencia. El capitán, que se llamaba Luis Castillo, era uno de tantos hombres que armaba sus guerrillas y peleaban por su cuenta contra el gobierno español y cuya memoria se ha extinguido con su vida como la de tantos otros que, al pesar de verter su sangre por la libertad de la fortuna, no les ha permitido que conquistaran un nombre en la historia. El teniente, como se habrá conocido, no creía que un hombre de un físico tan débil como el capitán pudiera ser valiente en la campaña. El capitán que acababa de ajustar un sueldo al teniente Dávalos no había formado juicios actos de si su valor moral estaría en armonía con su constitución física, y así ambos, sin haber tenido ocasión de conocerse, se tenían en poco. Mientras hemos hecho al lector estas cortas y necesarias explicaciones, nuestros dos personajes han permanecido en silencio. Por fin el teniente lo rompió. —¿Tiene mi capitán algo que ordenar? —dijo con voz hipócrita y tomando un ancho sombrero gerano con forros de hule que había dejado sobre una silla. —Nada por ahora, teniente Dávalos. Mucho cuidado con la tropa, que los caballos coman bien y que la gente esté lista, porque me temo que dentro de algunos días tengamos mucho que trabajar. —Muy bien, mi capitán. Si hay alguna novedad que me avisen. —Sí, mi capitán. Adiós. —Hasta más ver, teniente. A la hora de la diana estaré en el cuartel. Los dos se dieron las manos. —Este diablo de teniente es un hallán —dijo el capitán cerrando la puerta. —Poco faltó para que me hiciera astillas la mano. —Uf, qué bárbaro. Más temo que sea una gallina en campaña. Pronto hemos de ver. Este capitán, dijo el teniente al dar vuelta por un callejón oscuro del pueblo, es débil como un alfeñique. Como un soplo, lo derribaría yo al suelo. Y parece algo atrevido y baladrón. Pronto lo hemos de ver. Capítulo 2 La enferma Preocupado el capitán con la conversación que acababa de tener con el teniente, y meditando en toda la malicia que había expresado con su risa sardónica y sus palabras y las equívocas, resolvió no acostarse. Aunque eran más de las once de la noche y se salió a dar un paseo por la acera de su casa. Pues la noche era una de esas tibias de la estación del verano y los olores de los árboles frutales que había en el pueblo venían de cuando en cuando con las ráfagas de una brisa fresca y deliciosa. De esta especie de meditación importuna y molesta salió el capitán a causa de haber oído, primero, gritos, luego, quejidos, que parecía exhalar de alguna persona enferma y dolorosa. Fijó su atención y halló que tal rumor salía de una casa de pobrísima apariencia. Situada frente a frente de la suya, movido por un impulso de curiosidad, llamó al asistente. —¿Sabes, José? —le dijo a su asistente—, ¿quién vive en esa casa? —Toma, ¿que no sabe usted su merced, mi capitán? —No sé. —Mi capitán que conoce a todas las muchachas bonitas del pueblo, ¿cómo ha de haber dejado de mirar a Doña Pepita? —Doña Pepita. ¿Y quién es esa Doña Pepita? —Toma —repuso José—, es nada menos que una de las muchachas más bonitas del pueblo. No hay más sino que la madre. Dios la perdone, es una mala cabeza. Suele beber vino y entonces da terribles golpes a la niña. —¿Y serían por esa causa los gritos que he escuchado? —Eh, sin duda. ¿Oyó su merced gritar? Pues seguro. Era esa infernal vieja Gregoria, que martiriza a su hija. Ojos de bruja, con razón nunca lo he podido ver. Los quejidos continuaban en tanto que José, el asistente, charlaba y el capitán no pudo evitar el ir a la casa movido ya por la compasión, ya por la curiosidad. Apenas hizo un leve esfuerzo, cuando la puerta, que solo estaba detenida con una escoba, cedió y el capitán se encontró en un cuarto amplio, con las paredes de adobes cenicientas y llenas de terarañas e insectos. El suelo sin el ladrillar y los únicos muebles que había, era una gran caja pintada de encarnado, algunas sillas pequeñas amarradas con mercate, un tinarejo con algunos platos y una tinaja de agua, de barro ordinario, una vela de sebo pegada a la pared alumbrada débilmente esta estancia, y le daba un aspecto más lúgubre. De suerte que el capitán se asustó al contemplar tal habitación. Una ojeada le hizo descubrir una mujer acostada en un rincón del cuarto, que roncaba como un lechón, y otra en el otro extremo que se quejaba dulcemente. El capitán tomó la vela y alumbró a una de las mujeres. Era el rostro grueso amoratado. De sus labios aún destilaba el licor, y su sueño inquieto y sus ronquidos procedían de los espíritus que había trasnochado su cerebro. El capitán apartó la vela disgustado. La otra mujer era una niña de dieciséis años, a lo más. Estaba acostada en un petate, tenía un banco y unos harapos de cabecera, y la cubría una tosca frazada. Su rostro era bello, aunque encendido por la calentura. Sus pequeñitos labios, amoratados y alrededor de sus ojos sobre los cuales estaba tendido su párpado, sombreado de negras y rizadas pestañas, había una línea cárdena. Se quejaba dulcemente, y sus manos encrespadas y cadavéricas, como en actitud de rogar al cielo, se habían quedado enclavijadas sobre su pecho de alabastro. Un pequeño pie, aunque algo descarnado y amarillento, sobresalía de las ropas y reposaba sobre la tierra fría del pavimento. La niña hacía ocho días que en aquella situación sufría una fiebre nerviosa. «Esta debe ser la hija, y aquella infame, la madre», dijo el capitán limpiándose una lágrima que le arrancó la contemplación de la pobre criatura. «Veamos, o no hay justicia en el cielo, o esta vieja le debe pasar muy mal en la otra vida». El capitán salió, y a poco regresó acompañado de José, que traía un catre, ropa limpia de cama y almohadones. Con mucho cuidado levantaron a la enferma, la colocaron en la cama, le aplicaron unos hipnápos en los pies, la abrigaron mucho, conduciendo a la vieja a otro cuarto que había en la casa. El capitán se retiró ya más tranquilo y resuelto a prestar a la moribunda en cuanto amanece al día siguiente todos los auxilios necesarios. De hecho, en cuanto amaneció, el capitán envió a buscar un médico y una mujer para que se encargase de asistir cuidadosamente a la hija. Luego que vinieron el capitán se dirigió a la casa y tuvo el gusto de encontrar a la enferma un poco mejor. La vieja a quien se le habían disipado los humos del licor se hincó ante el capitán, lloró, pidió perdón a Dios y prometió asistir a su hija con todo esmero. En efecto, vigilada por el capitán cumplió su palabra y el médico por su parte se portó bien, pues, al cabo de diez días la enferma hizo crisis y Pepita se vio fuera de peligro, aunque sí extremadamente débil y extenuada. Cuando la muchacha volvió al uso de sus sentidos, su sorpresa fue grande. Recordaba, aunque vagamente, que su único lecho había sido una mísera estera y despertaba, por decirlo así, en una magnífica cama y se veía rodeada de cuidados y atenciones. La cuidadora le hizo entender que todo lo debía al capitán Castillo. Así es que, la primera vez que éste fue a informarse de su salud, Pepita quiso manifestarle su reconocimiento, pero no pudo porque, la voz se le abnudó en la garganta y el llanto nubló sus grandes y negros ojos. —¡No hay que hablar de eso, Pepita! —le contestó el capitán conmovido. —Lo que he hecho con usted lo haría con todo el mundo. Voto a Dios. ¿Había yo de acostarme tranquilo en mi mullido colchón mientras una linda muchacha se moría en el duro suelo? —Guarde usted lo que le he dado, pues su salud está delicada y necesita cuidarse, ¿eh? —Y no hablar más de eso ni llorar, porque le hará a usted mal. El capitán no omitió ningún gasto, ningún género de cuidado para asegurar el completo restablecimiento de la niña, y empleó para esto tantas atenciones y cuidados que Pepita no tenía palabras con que darle gracias, y sólo cuando lo veía se le encendían sus mejillas de rubor. Capítulo 3. Otra infamia. Dos meses después de la fiebre, Pepita era un ser afín. La enfermedad bastante cruel y peligrosa sirvió para que después se desarrollaran sus proporciones físicas. Creció y se puso erguida, ligera, esbelta y flexible, como una palma. Sus mejillas llenas de salud y de vida eran redondas y de ese blanco transparente y delicado que se asemeja a las hojillas que están en el corazón de las rosas. Sus ojos tomaron un brillo y expresión indefinibles, y sus pies y manos pequeñas se tornaron perfectas y llenaron de primorosos hoyitos que también se le formaban en los carrillos cuando abría para sonreír sus labios aterciopelados, y dejaba ver dos hileras de dientecitos blancos incrustados en sus frescas encías de nácar. Pepita, repito, era más bella que los primeros lampos de luz de la mañana, que los jardines de flores, que el crepúsculo de la tarde que solamente un ángel del cielo podía ser comparado a esa pura e inocente criatura. De paso se ha dicho que el capitán tenía mucha parte en esa alegría y belleza de Pepita, pues no limitándose a cuidarla cuando se hallaba enferma, le había continuado enviando ropa y dinero, y eso con tal delicadeza, que en los dos meses apenas le había saludado dos ocasiones desde la puerta de su casa. Una tarde de esas brillantes y diáfanas, estaban sentadas en la puerta Pepita y enfrente de la vieja Gregoria. Calculó a todas sus anchas lo hermosa que era su hija y concibió un proyecto infernal. Que no deja de ser frecuente en esa clase baja de sociedad, que no tiene idea ninguna de moral, Gregoria resolvió vender a su hija. Al día siguiente muy de mañana se dirigió Gregoria a casa de un rico hacendado viejo de esos ignorales y disolutos que compran sus placeres con el otro. —¡Buenos días, Gregoria! —¡Qué viento le traen por aquí! —¿Estás ya más humana? —le dijo el rico sátiro, soltando una carcajada que dejó ver su boca con solos dos dientes negruzcos y temblorosos. —¡Venía yo a saber si su merced tiene siempre cariño a mi hija Pepita! —Ya sabes que la adora, mujer, y que sus destrinde no han hecho más que encender mi amor. —Pues entonces su merced me dirá. —Ya te he dicho, proporcióname una entrevista y estos doscientos pesos son tuyos. El viejo sacó una bolsita con oro y la asonó a los oídos de Gregoria. Gregoria dejó ver en sus ojos colorados una expresión de una avaricia infernal y luego dijo. —Se conoce que su merced no tiene maldito el cariño a mi hija. —¿Por qué? —Porque ese dinero es poco. —Bien, doblaré la parada. —Es poco. —Doblaré la parada. —Ochocientos pesos, contestó la vieja después de un momento de reflexión. —Ochocientos viejas de Lucifer, contestó el viejo animado de un gozo siniestro. —Está concluido el trato, repuso Gregoria inclinándose a la oreja del viejo. —Mañana a las doce de la noche, hora en que el capitán Castillo sea recogido, aguardó usted. —Y ese maldito capitán Castillo ha protegido a mi hija en su enfermedad y, aunque casi no la ve, tal vez... —Convenido. —A las doce. —Dos palmadas muy suaves. —Corriente. —Ahora necesito algún dinero. —Toma, miserable, toma —dijo el viejo arrojándole en el seno una bolsita de seda con oro. —Si me engañas te hago emparedar. —La vieja salió y el sátiro, riéndose a sus olas y restregándose las manos de júbilo, se dejó caer en una enorme butaca de cuero. Capítulo 4 La Providencia El simple relato de la conducta de la madre de Pepita habrá hecho a los lectores llenarse de cólera. Este es un género de moral, expresado, por decirlo así, un modo nuevo y que se le debe al romanticismo. Basta presentar sencillamente una escena de esta clase para llenarse de indignación contra esas almas pervertidas, que chocando contra la moral universal, contra las máximas de la religión cristiana y hasta contra las costumbres establecidas en la sociedad, labran la desgracia eterna de las criaturas que tienen a su cuidado. Gregoria, entregada a un vicio detestable, trató de matar la existencia física de su hija, y no habiendo podido hacerlo, trataba de matar su existencia moral. Como queda dicho, por una desgracia, estos acontecimientos horrorosos son frecuentes en el mundo, y mis lectores no encontrarán nada de inverosímil. Gregoria era necia, idiota, no tenía en el fondo de su alma más que un resto de superstición y un instinto para hacer el mal. Así, cuando salió de la casa del viejo sátiro, ni un solo remordimiento ni un solo pensamiento triste le vino a la mente. Pensó simplemente que, extendiendo unas velas a la virgen y mandando decir unas misas al cura, se purificaba de su crimen, y por otra parte pobre como era su hija nadie se había de casar con ella, y no se había de quedar para vestir santos. Palabra sacrílega y profundamente horrible en boca de una madre. Eran las doce de la noche. Reinaba en el pueblo un profundo silencio, y como las calles estaban sin alumbrado, la oscuridad era completa. Un hombre embozado se deslizó entre las sombras, tocó suavemente una puerta. A la tercera se vio brillar por la abertura una luz. El hombre entró, y la puerta se volvió a cerrar tras él. Todo quedó de nuevo en silencio. La perdición de Pepita estaba decretada y se hallaba entre dos verdugos que no tenían compasión. El capitán, contra su costumbre, había permanecido en el cuartel entretenido con sus eternas disputas con su teniente Dávalos. Y poco después de las doce de la noche, se retiraba a su casa soñoriento cansado de tanta charla tan valentón. ¿Acaso un presentimiento le hizo pasar por la puerta de la casa de Pepita? Oyó gemidos, sollozos ahogados. Blasfemias y juramentos proferidos por una rabia concentrada con una voz masculina. ¡Empuja! ¡La puerta cede! Pepita, en cuanto lo reconoce, se arroja a sus pies y abraza sus rodillas. La providencia, exclama llorando, envió a usted la otra vez para salvarme la vida. La providencia también manda a usted ahora para salvarme el honor, capitán. Capitán, han querido hacer una infamia conmigo. El capitán comprendió al momento todo y dijo a Pepita. —¿Te fías en mi honor y en mi prohibidad? —Sí, haced lo que queráis. —Pues bien, levántate y ven conmigo. Abandona esta casa donde se te ha querido cubrir de vergüenza y de infamia. Y vos, miserable viejo, salid al momento de aquí en cuanto usted, señora, continuó dirigiéndose a la madre. —¡Olvide que ha tenido una hija! El viejo había permanecido petrificado con la súbita aparición del capitán, mas recobrando un poco, le asaltó un rapto de cólera y, sacando un puñal de un salto, se puso al alcance del capitán. Este, protegiendo con un brazo a Pepita, con el otro asió la muñeca del viejo y la apretó fuertemente de manera que le hizo soltar el arma y hacer horribles gestos a causa del dolor. —¡Infame seductor! Le dijo. —Tened cuenta que esa criatura es ya mi hija. Si volvéis a maquinar contra su inocencia, no dejaré ni escombros de vuestra casa ni de vuestra hacienda. Salid. El capitán condujo al viejo hasta el umbral de la puerta y allí lo empujó violentamente, de suerte que fue a caer en medio de la calle. Luego tomó del brazo a Pepita y se dirigió a su casa con ella, dejando a la madre encerrada con llave. Capítulo V La cena El capitán Luis Castillo, a pesar de lo que va expresado, no era hombre de la mejor moral en punto a mujeres. Joven soldado y con algún dinero siempre estaba metido en aventuras y escenas amorosas. Pero la influencia que Pepita ejercía sobre él era increíble. Es tan respetable la inocencia de una mujer e interesan de un modo tan vivo sus desgracias que ciertamente no inspiran otro sentimiento que el del respeto. Casi desde la enfermedad de Pepita, el capitán la amaba apasionadamente, pero no queriendo abusar de la influencia que tenía sobre la muchacha a causa de los beneficios que le había dispensado. Jamás la había hecho la menor insinuación y por el contrario la veía muy pocas veces. Tres días habían corrido después de los sucesos que van referidos, cuando el capitán llamó a José, el asistente. —Dime, José —le dijo—, ¿cómo le ha ido a Pepita? —Ta, ta, no muy bien, mi capitán. La pobre niña ha llorado mucho. —Eso es natural. —Sí, es natural, mi capitán. —Porque, como ella dice, es una huérfana que no tiene más amparo que Dios y mi capitán. Pero cuando vuelva con su madre... —Ya sabe usted, mi capitán, esa maldita vieja bruja que tiene el vicio de beber vino y entonces otro hipócrita de don Diego. Y a propósito, mi capitán, ¿no le parece a usted bueno que sea, en desquite de lo que quiera hacer con la niña doña Pepita, le demos un golpe a su hacienda? ¿Qué caballos tiene el hijo de su madre? Sobre todo, hay en la caballeriza un prieto y un alazán que vendrían como de molde para la silla de mi capitán. —Más adelante pensaremos en eso, José. Por ahora dime si has tratado bien a Pepita. —Como a mi propio capitán. Buena comida, su botella de vino, el catre muy aseado y yo pendiente de sus labios para servirla. —Muy bien, José, muy bien. —Mereces que te dé una gala para que bebas aguardiente. El capitán tiró sobre la mesa una media onza de oro. José la recogió y dio gracias al capitán. Este continuó. —¿Y has oído hablar algo de mí? —¿A quién, mi capitán? —A Pepita. —Bueno, fuera que pudiera hablar apenas, mentar el nombre de usted cuando sus ojos son dos fuentes de agua. El capitán sonrió primeramente y después fingió que tosía y se volcó a limpiar una lágrima. —José, voy a decir a Pepita que me daría mucho placer en acompañarme a cenar. —Si accede, haz que pongan los cubiertos aquí, en este cuarto. Ve. El asistente salió y el capitán se puso a medir a grandes pasos el aposento. A poco volvió José. —La señorita dijo, —Viene ya. Y la cena está en disposición. —Bien, contestó el capitán. Dispón la mesa, sirve la comida y déjanos solos. —Buenas noches, capitán —dijo Pepita entrando al aposento y echando sobre sus hombros un rebozo de seda con que tenía la cabeza cubierta. —Buenas noches, Pepita. Mucho te agradezco que te hayas trindado acompañarme a cenar. —Es usted un poco cruel, capitán. Tengo una queja que darle. —¿Te habré ofendido en algo? —Sí y mucho. —Veamos, explícate. —Hace tres días que estoy en su casa de usted y no me ha visto. —Era preciso dejarte sola, hija mía. Tus pesares ánsitos grandes. Tendría necesidad de desahogarte, de llorar, de gritar, tal vez. —Es verdad. He llorado mucho. Ahora que te consideré más tranquila, te he convidado a cenar. Y en lo de adelante, sin tus conscientes, comeremos juntos. —José. —Trae, según creo, un excelente pollo asado, una fresca ensalada. —Eh. No hay más que resignarse a pasarla mal. —Pepita, en casa de un hombre, solo la comida no puede ser muy agradable. José llegó en efecto. Puso un limón, mantel, cubiertos, platos, vasos de plata, y colocó sobre la mesa unos manjares aromáticos y que incitaban al apetito. —José es una alhaja, dijo Pepita. Si fuera usted casado, capitán, no estaría mejor servido. —José es un buen muchacho, respondió el capitán, y para mí tiene hoy una nueva recomendación. ¿Cuál es? —El haberte servido con esmero y el tener por ti particular cariño. —El pobre José, es verdad, ha estado pendiente de mi voluntad para servirme y en todo eso no he visto más que nuevas finezas del capitán. —No hablemos de eso, Pepita, y piensa en otra nueva vida, en un porvenir más halagueño. Pepita suspiró. —Veamos, te diré mis planes respecto a ti y puede ser te tranquilices con esto. —Yo no tengo ni madre, ni mujer, ni parientes. Se han olvidado de mí y yo de ellos. Soy solo, completamente solo. ¿Conscientes en ser mi hija? —Serás tan bodadosa que reemplaces el vacío inmenso de la soledad que he dejado en mi alma. Capitán, el corazón generoso de usted lo hace hablar así, pero reflexione que va a perder su independencia, su libertad, que en lo adelante seré yo un obstáculo para sus campañas, para todo. Una mujer, capitán, es una carga muy pesada. —¿Una mujer, sí, pero un ángel como tú, Pepita? Mal, déjame concluir. Decías que tú serás para mí cuanto hay en el mundo. La maledicencia de la gente dirá que eres mi querida, que tú eres una mujer ligera y yo un seductor que he abusado de tu desgracia. —¿Poco importa? Poco importa todo esto, con tal que tu conciencia esté tranquila y yo satisfecho de haber obrado bien. A tu madre le daremos con que viva, o mejor, decir, tú le darás porque quiero que seas la dueña de cuando tengo. —¿Lloras, Pepita, por qué? —De gratitud, capitán. —¿Aceptas? —¿Podría hacer otra cosa? —Bien, muy bien. Tú vivirás en los aposentos retirados de la casa y yo aquí. Cuando estés de buen humor, cuando quieras me harás compañía en la mesa. Por lo demás, eres dueña de tu voluntad y me tratarás como a un padre, como a un hermano, como a un amigo, porque yo soy tu verdadero amigo. Tú serás mi hija, mi hermana. Pepita tendió una mano al capitán y éste se la besó respetuosamente. Enseguida llamó José y dijo —Pepita es la ama y la dueña de la casa. Ordena a todos los criados que la obedezcan como a mí mismo. —En cuanto a ti, José, no tengo que recomendarte. José inclinó la cabeza y se retiró diciendo —Como hay Dios que me alegro que la niña Pepita sea nuestra ama. Al fin, tarde o temprano, el capitán había de haber traído una de sus comadres. —Vale más que sea esta niña. ¿Tan buena y tan amable? Se ha chocado a los lectores. El lenguaje culto y la educación esmerada de Pepita, que parece inverosímil cuando se ha dicho quién era su madre, le haremos una corta explicación. Pepita, desde muy niña, se había criado en una casa española y aprendido cuánto se enseñaba en aquel tiempo, a la vez que su corazón se había nutrido con las máximas de una sólida virtud. Cuando estalló la guerra, la familia dispersa y emigrada tuvo que abandonar a Pepita, así como a las otras huérfanas que por caridad educaba. Pepita volvió al lado de su madre, mujer brutal y viciosa y el curso de la historia dado a conocer la clase de vida y peligros a que estaba expuesta. Capítulo 6 La escaramuza Una noche el capitán Castillo recibió un parte en el que le noticiaban que una gavilla de realistas estaba a cuatro leguas del pueblo en la falda de una loma. Inmediatamente se dirigió al cuartel, dio todas las órdenes convenientes para la marcha. Dejó a la tropa al cuidado del teniente Dávalos, mientras regresó a su casa a cenar con la buena y amable Pepita, cuya dulzura y cuyo talento fascinaba cada vez más y más al capitán. —Esta noche —dijo, sentándose a la mesa y procurando afectar alegría, será necesario que yo me quede en el cuartel, así tú y José cuidarán la casa. Ambos son valientes —continuó riéndose—, y si vienen los enemigos serán rechazados, ¿y habrá inconveniente en que yo acompañe usted al cuartel, capitán? ¿Acaso tendremos que salir y entonces sería? —¿No decía yo usted, bien capitán, que una mujer estorba? —Lo que hay de cierto, hija mía, es que antes era un motivo de regocijo para mí el batirme con los enemigos y ahora tengo cierta pesadez, cierta repugnancia. Ya se ve, antes no tenía yo nada que me uniera con la vida y ahora te tengo a ti, y por cierto que no quería yo dejarte abandonada. Por mi parte tengo también cierto susto pero presentimiento. ¿Qué habrá acaso algunos enemigos? —Sí, una partida muy corta, unos cuantos tiros lo harán correr y todo se concluirá en el momento. —Pero, calle, son las doce. —Adiós, Pepita —le dijo el capitán dándole un beso en la frente. —José, mucho cuidado en la casa. El capitán se fue al cuartel. La tropa estaba montada y solo lo esperaba a él para ponerse en marcha, lo cual ejecutaron con mucho silencio desfilando en hileras por las calles más solas del pueblo. Toda la noche caminaron entre las tinieblas y los precipicios. A la madrugada avistaron la loma en cuya falda debía estar el enemigo. Cuando la luz comenzó a salir y el horizonte pintado de Walde y Nácar despedía luz bastante para distinguir los objetos, el capitán reconoció al enemigo formado en batalla y dispuesto a resistir. Eran como doscientos caballos, pero después de la conversación que se ha referido del teniente Dávalos y del capitán, éste no hubiera reculado un paso, aunque hubieran sido doscientos mil los enemigos. Dividió su fuerza en dos trozos. Con uno de cincuenta caballos determinó cometer el centro del enemigo y desorganizarlo, y el otro al mando del teniente Dávalos serviría para flanquearlo y cortarle la retirada por el lado derecho, pues en el izquierdo había un barranco profundo. Combinado así, su plan lo puso en ejecución con la prontitud de un relámpago. Antes de que el enemigo pensase en nada, el capitán ya había cometido su centro con los cincuenta caballos y los dragones repartían golpes a diestro y siniestro como si fueran impulsados por una máquina de vapor. ¿El enemigo? Desconcertado comenzó a dispersarse y unos se rendían e imploraban con pasión, otros dejaban su caballo y corrían a esconderse en la barranca y otros más resueltos se abrían paso y apaleaban a la velocidad de sus caballos. Todo esto pasó en momentos. Cinco soldados muertos y algunos heridos fue la pérdida que experimentaron los insurgentes. El caballo del capitán había recibido un balazo en el pecho y echaba sangre a borbotones, pero éste no lo había notado hasta que el animal vacilante y moribundo cayó al suelo con el jinete. El capitán quiso levantarse pero unos brazos que lo enlazaban lo detenían. Era Pepita. —¡Tú aquí, Pepita! ¡Tú aquí, hija mía! exclamaba el capitán. Era una crueldad dejar a ese valiente José sin parte la victoria y por otra parte ninguna mano más amorosa que la mía te habría levantado del suelo contestó Pepita sonriendo. —Algo han de hacer las mujeres por los valientes continuó mirando apasionadamente al capitán y sobre todo yo que te debo la vida y todo. —¡Capitán! interrumpió una voz plañidera. —Soy un villano un cobarde que me he portado muy mal perdóneme usted o mátenme. —¿Quién diablos piensa en eso teniente daba los respondió el capitán lleno de alegría y teniendo enlazada con un brazo la cintura de Pepita acuérdese usted de la conversación que tuvimos una noche y basta levántese usted acabe de amarrar a los prisioneros reúna la tropa y venga al pueblo que yo me adelanto con este ángel con este tesoro de amor y de hermosura capítulo 7 la fuga algunos meses vivieron el capitán y Pepita en la más completa armonía el cruzado será decir que fueron felices se amaban ambos con una pasión ardiente y los antecedentes que habían mediado y que ya conoce el lector eran más que suficientes para formar los elementos de una sólida aventura Pepita cada día se pone más linda y más interesante y el capitán renunciando a sus devaneos y locos amores pensaba seriamente en casarse con ella una noche a la hora de la cena pensó en darle parte de sus proyectos cuando José el asistente entró despavorido mi capitán el caballo está ensillado sálvese usted ¿cómo? ¿qué quieres decir con eso José? que el teniente Dávalos ha vendido a usted y ha ofrecido entregarlo a los españoles imposible eso no puede ser por Dios mi capitán prosiguió José hincándose de rodillas que se salve usted dentro de cinco minutos estarán aquí nos defenderemos Pepita se interpuso y le dijo con acento tierno sálvese por Dios sálvese y no expongas tu vida José el asistente llevó maquinalmente al capitán y lo montó en el caballo quiere mi capitán que lo siga o que me quede quédate con Pepita y adiós ah toma esta llave hija mía encontrarás en el cajón de mi mesa algún dinero es para que pueda vivir mientras nos volvemos a ver mi capitán el tiempo se pasa y después adiós el capitán salió y al cuarto de hora llegó el teniente Dávalos con un piquete de tropa a ejecutar su traición ¿dónde está el capitán? preguntó Dávalos acaba de irse al cuartel mi teniente respondió José con mucha calma el teniente se retiró y ya se deja entender que no pudo dar palmada al capitán capítulo 8 verte y morir en una tarde nublada y triste de otoño se hallaba el capitán sentado detrás de una vidriera de una casa situada por el rumbo de Belén estaba más pálido que de costumbre y sumergido en una honda cavilación habían transcurrido catorce meses durante ese tiempo los horrores de la miseria y del destierro habían pesado sobre él fugitivo de pueblo en pueblo y sin esperanza de regresar al lado de su querida pepita tomó el partido de entrar ocultamente a México y negociar por medio de algunos amigos o indulto mas estos pasos no surtieron ningún efecto y por consiguiente era necesario que permaneciera incógnito entre tanto se ponían nuevos medios en acción para conseguir su perdón mientras sus recursos habían agotado enteramente y se hallaban el caso de no tener que comer al día siguiente de esta especie de vértigo doloroso lo sacó una voz que con acento entrecortado y conmovido le dijo mi capitán que es eso que le sucede a usted que está tan abatido y triste el capitán volvió la cara y se encontró con el asistente José buen José le dijo arrojándose a sus brazos mi capitán y Pepita le preguntó tímidamente Luis temiendo recibir una mala noticia no hay que afligirse mi capitán la señorita está aquí es cosa muy sencilla hemos sabido por la cuarta última de usted la situación en que se hallaba ensillamos los caballos y ya estamos aquí todos buenos la niña tan hermosa como siempre el alazán gordo quebrioso y yo aquí me tiene mi capitán pero la niña espera con ansia el capitán como si acabara de salir de un profundo letargo se dejó conducir por el asistente bajo el patio montó en su caballo caballo al afán y al cabo de breve paso se halló en brazos de Pepita que la guardaba en una de esas bonitas y modestas casas de la piedad vamos no tengamos pesares ahora después de tanto tiempo nos volvemos a ver le dijo Pepita limpiándose los ojos voy a enseñarte una aja que te traigo y dirigiéndose a la cama tomó en sus brazos una niña de pelo blondo ojos azul y cicutes fino y delicado ¿reconoces a tu hija Luis? pobre Matilde ya sabe decir papá Pepita mecía a la niña entre sus brazos la aproximaba al capitán y cuando él la quería tomar la retiraba y sonreía toma toma y besa y haz cariños a Matilde continuó entregando la criatura a Luis mientras voy también a demostrarte que soy una mujer económica Luis tomó en sus brazos a la niña le besó la frente los ojos los pequeñitos y suaves labios la estrechó contra su corazón y corrió con ella por toda la pieza brincando y saltando como un loco y repitiendo Pepita Pepita como si le figurase que la criatura era un retrato una miniatura de la que adoraba Pepita volvió entre tanto y puso en las manos del capitán unos cartuchos de onzas tú no debes estar muy rico ahora Luis y esto no servirá para vivir algunos días con descanso pero este oro Pepita preguntó el capitán alarmado este oro es el que me dejaste he trabajado para vivir y sólo tomé alguna cantidad cuando esta buena laja salió al mundo cómo sufrí sola y con las ideas que me saltaron de que te habías muerto continuó apoyando su morbida mejilla en el hombro de Luis como después de un año de ausencia muchos tendrán que decirse los amantes dejémoslos practicar todavía tres horas más al cabo de las cuales el capitán con el corazón lleno de placer y de esperanza regreso a su habitación acompañado de José y no volvamos a verlos hasta pasados ocho días reinaba entonces en México una fuerte epidemia de fiebres pepita de constitución robusta por una parte y predispuesta con la irritación y los trabajos de un largo camino fue atacada de la enfermedad pero durante tres días lo disimuló por no alarmar a Luis el cuarto le fue imposible levantarse y considerando cosa seria envió a José en busca de Luis este llegó en efecto al poco en cuanto la vio pepita le dijo tenía yo desde que llegué una tristeza secreta en desasosiego inexplicable nada te había dicho porque creí que eran preocupaciones pero ahora conozco que era el presentimiento de mi muerte de tu muerte pepita tú deliras eso no es verdad tú estás hermosa robusta buena completamente buena Luis eso no es posible Dios no querría arrebatarte del mundo no por mí sino por esta inocente Luis es forzoso resignarse en cuanto a mí deseaba únicamente verte y morir Dios ha cumplido mi deseo en lo demás hágase su santa voluntad pepita cerró los ojos y Luis le tocó la frente y los pulsos y tuvo el doloroso desconsuelo de cerciorarse que la devoraba la calentura comenzó a golpear a grandes pasos por la estancia a golpear las paredes con los puños y a proferir maldiciones ya plegarias a Dios no hay tiempo que perder Luis exclamó pepita con una voz débil mañana no estaré ya con mis sentidos cabales y a fuerza pensar en mi alma es verdad es verdad exclamó con despecho Luis búscame un confesor un médico el médico servirá de poco o un sacerdote Luis mañana ya no será a tiempo Luis corrió por un confesor y José por un médico entre tanto quedó pepita al cuidado de unas buenas gentes que vivían frente a su casa José llegó con el médico el cual la puso a examinar minuciosamente y salió meneando la cabeza ¿qué le parece usted señor doctor? le preguntó José que se disponga porque mañana se declara una fiebre nerviosa y no tiene el remedio el capitán llegó con el sacerdote a tiempo mismo que se acababa de marchar el doctor Luis la retiraba para dejar sola a Pepita con el médico del alma pero esta dijo mi confesión está hecha en dos palabras he amado mucho a Luis y no tengo otro pecado y yo padre en no haber legalizado con el matrimonio el amor de este ángel Pepita tendió su mano Luis se la estrechó y el sacerdote bendijo esta unión después escuchó la confesión de Pepita y salió diciendo en efecto esta niña era un modelo de virtud a los tres días Pepita expiró y su hija Matilde como había mamado la leche de la enferma murió también en el seno de su madre Luis regaló José los caballos y el dinero y se encerró en el convento de San Diego de Tacubaya de donde no salió sino al cabo de mucho tiempo fin no salió no salió no salió